Estos son los trabajos que hacemos acá, de glaze, está pintando un baño acá, el azulejo o cerámica como se llame, ese solamente es primer el que tiene, un white primer, aquí está, ya está todo primeado ya, solo para tirarle la pintura, que sería pues hasta el día de mañana, aquí como tenemos todo el azulejo, la cerámica pintada, como pueden ver que esto acá es, le hemos puesto un primer para cubrir todo el color original de la, de la cerámica, era una cerámica del mismo color, casi con este, como un color vino, y ya le pusimos el primer blanco y luego viene la pintura blanca que va a quedar como un blanco bien brillante y se va a ver como si fuera una cerámica nueva, original, puesta, así que mañana voy a hacer la otra toma para que vean como queda ya terminado lo que va esto. Estos son los pequeños trabajos que hacemos acá en la compañía. ¡Yup!